Oye, se ha juntado, alhasa Señorito Aquí estoy de nuevo, rogándote, suplicándote Pidiéndote que por favor reacciones Que ya no aguanto más esta soledad ¿Qué más quieres de mí? Si por ti soy capaz de vaciar enterito el mar Después de ella del cielo me intentaría rogar Para que alumne tu alma en la oscuridad ¿Qué más quieres de mí? Si en mi jardín eres la flor que domina mi paz Si de mi cuerpo eres tú mi otra mitad Así de simple te amo yo Yo jamás te fui fiel A ti te falqué Ni siquiera con el pensamiento Yo contigo fui puro y sincero Lloro como me pagas En vuelo dejas mi alma Ahora dices que yo no fui nada Después que juraste que me amabas No, no, no se vale No, 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 no Señorito Dile que a la jazada hace hasta lo imposible Ella lo sabe ¿Qué haré sin ti? Si tú eres la razón por la cual respiro No te me vayas que sin ti ya no vivo No quiero que esta historia vaya a acabar ¿Qué más quieres de mí? Si por ti soy capaz te va a ser enterito el mar La estrella del cielo me intentaría rogar Para que alumne tu alma en la oscuridad ¿Qué más quieres de mí? Si en mi jardín eres la flor que domina mi paz Si de mi cuerpo eres tú mi otra mitad Así de simple te amo yo Yo jamás te fui infierno Aunque a ti te falté Ni siquiera con el pensamiento Yo contigo fui puro y sin ser Lloro como me pagas Y me lo dejas mía Ahora dices que yo no fui nada Después que juraste que me amabas No, 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 no se vale No, 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 no se vale No, 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 no se vale No, 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 no